¿Qué hace el Espíritu Santo en el creyente? Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oye silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son Espíritu y son vida. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento, el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad. A quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Pero les digo la verdad. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el Príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá sólo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Guillermo Kedi, misionero muy amado y respetado en Siria, relataba la siguiente experiencia a unos jóvenes misioneros. Muy tarde, una noche, estando yo profundamente dormido en mi casa en Sidón, me desperté repentinamente al oír un sonido agudo. Me senté en la cama, el cuarto estaba oscuro, por fuera caía una lluvia copiosa. Una voz me habló y me dijo, vete a la casa de Nayib, el Mutoshi. Me levanté, encillé mi caballo y bajo una tempestad, pasé por las calles de la ciudad, por la senda estrecha de la montaña, hasta llegar a la aldea donde vivía Nayib. Al llegar y bajarme, este salió de la puerta de su casa, acompañado de su hermano, y me dijeron, lo esperábamos, hermano, papá se está muriendo, hemos estado orando, porque usted venga y guía a mi padre a los pies del Salvador. Hablé con el anciano, oré con él, y dentro de poco, con rostro iluminado por la gloria de Dios, se fue a su hogar celestial. Después de despedirme de los hijos, monté nuevamente mi caballo, caminé hasta Sidón y me acosté. Entonces los jóvenes le preguntaron, ¿fue ese un caso de telepatía, de transmisión de pensamientos? No, vino la respuesta apacible, fue la voz del Espíritu Santo, llamando a un pastor, a salir camino de la montaña, y a medianoche, en busca de una de sus ovejas extraviadas. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Todo lo que hizo Jesús mientras caminó sobre la tierra, es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, y lo hace para que a través de nosotros, Jesús pueda seguir haciendo su obra en la tierra, tal y como lo hizo hace más de dos mil años. El Espíritu Santo vino a Jesús y entró en él. El Espíritu Santo viene a nosotros, y entra en nosotros. El Espíritu Santo unge a Jesús con poder, para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu Santo nos unge con poder, para predicar el Evangelio. Todo lo que Jesús hizo, por el poder del Espíritu Santo, es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, y lo que quiere seguir haciendo, por medio de nosotros, para beneficiar a otros. Todo comenzó en Jesús. Él recibió el Espíritu Santo dentro de él, y por el Espíritu Santo, sanó, consoló, aconsejó, liberó, enseñó, hizo milagros, señales y prodigios, fortaleció y bendijo. Los discípulos recibieron de Jesús, el Espíritu Santo, e hicieron lo mismo que Jesús hizo, por el poder del Espíritu Santo, por medio de ellos. Y a partir de entonces, Jesús, siguió dando el Espíritu Santo, a todos los que creen en él, y del mismo modo, quiere usarnos hoy, y seguir usándonos, para hacer canales, e instrumentos de bendición, para que cada uno de nosotros, también demos el Espíritu Santo a otros. Nunca perdamos de vista, que todos los beneficios, que recibimos de Dios, por medio del Espíritu Santo, no son dados, para que los compartamos, con todos los que nos rodean. Obviamente, de parte de Jesús, es Jesús quien lo hace, dentro de nosotros, hacia otros. Por eso debemos testificar a viva voz, a todo el mundo, las grandes cosas, que Jesús ha hecho con nosotros, y como ha tenido misericordia de nosotros, de como ha perdonado nuestras maldades, y sanado todas nuestras dolencias, de como ha rescatado del hoyo nuestra vida, y como nos ha coronado de favores, y misericordias, de como ha saciado de bien nuestra boca, y nos ha hecho justicia. El hablar de Jesús a otros, y de lo que Jesús ha hecho en nosotros, es la manera en como Jesús, da el Espíritu Santo a otros, a fin de que, así como el Espíritu, nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y nos dio el arrepentimiento, como un regalo, y nos hizo nacer de nuevo, y abrió nuestros ojos, y nos dio nueva vida, y alumbró los ojos de nuestro entendimiento, para ser salvos, y crecer en la gracia, y el conocimiento de Jesús, al recordarnos, y enseñarnos, todo lo que Jesús dijo, así también, lo haga con ellos. Primera cosa que el Espíritu hace en nosotros, nos da nueva vida, Juan 3, 5, 6, Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu, es Espíritu. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es un nacimiento espiritual, el nacimiento de nuestro Espíritu, por obra del Espíritu Santo. Así como un hombre y una mujer, se unen para engendrar una vida física, del mismo modo nosotros, al unirnos con Cristo, Dios nos engendra por medio del Espíritu, que nos da nueva vida. Una cosa que el Espíritu hace en nosotros, nos habita, Juan 14, 17, Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes, y estará en ustedes. Cada cristiano, no importa cuán débil, imperfecto o carnal sea, tiene al Espíritu Santo morando en él. Esto no implica que esté lleno, pero sí tiene al Espíritu en él. Primera de Corintios 3, 16, lo dice a una iglesia que acusa de carnales y de más de 17 pecados. Una casa normalmente es propiedad de tres, del que la construyó, del que la compró y del que la habita. Así con nosotros, el Padre nos hizo, el Hijo nos redimió, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. ¿Cuál es la obra principal del Espíritu Santo en el no creyente? Jesucristo definió con absoluta claridad cuál es la obra principal del Espíritu Santo en los no creyentes. Cuando dijo en Juan 16, del 8 al 11, y cuando venga el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Claramente dice que convencerá al mundo, lo que significa que se está refiriendo a los no creyentes, los no nacidos de nuevo, aquellos a los que aún no se les ha predicado el Evangelio, que aún no han creído que no han invocado el nombre de Jesús para ser salvos, o que han rechazado las buenas nuevas. Convencer significa conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado, acción de persuadir, y con ella lograr que otra persona empiece a creer en algo que se le sugiere o que finalmente decida llevar a cabo una acción que también se le propone. Entonces, la obra principal del Espíritu Santo en los no creyentes es la de convencerlos de que lo que creen acerca del pecado, la justicia y el juicio está totalmente equivocado y si no lo están no viven de acuerdo con lo que creen. Que es el caso de los fariseos, saduceos, escribas, principales sacerdotes e intérpretes de la ley de los tiempos de Jesús que conocían lo que las escrituras enseñan al respecto pero no vivían de acuerdo a eso y por eso Jesús les dijo en repetidas ocasiones que ellos eran del mundo, personas no regeneradas. Una persona no regenerada, no nacida de nuevo, alguien del mundo, no necesariamente practica pecados escandalosos como el hijo pródigo o que vive en una situación deplorable como el endemoniado gadareno. También puede ser alguien muy piadoso y temeroso de Dios como el centurión Cornelio que hacía limosnas a los pobres y oraba a Dios siempre o como Nicodemo que era un principal entre los judíos y guardaba sinceramente la ley. Todos ellos estaban perdidos, muertos en sus delitos y pecados sin esperanza y su destino eterno era la condenación, una eternidad sin Dios. Fue por eso que vino Cristo para buscar y salvar lo que se había perdido porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres excepto el de Jesús por el cual podamos ser salvos. Jesús es la única esperanza, la única salvación, el único camino, la única verdad, la única vida, la única solución. No hay más. Sin Jesús no importa qué tan bueno, espiritual, religioso o piadoso puede ser una persona. Si no cree en Jesús su destino final es el lago de fuego eterno, las tinieblas para siempre. Toda la humanidad quedó condenada al infierno cuando Adán desobedeció. Pero Dios no se quedó con los brazos cruzados y Él mismo vino en la persona de Jesucristo a pagar el precio de nuestro rescate, a salvarnos del infierno al que ya habíamos sido condenados por la eternidad. Jesús definió la razón por la cual el Espíritu Santo convence al mundo respecto a estas tres cosas pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado por cuanto no creen en Jesús. El peor de todos los pecados, el más grave y que tiene consecuencias eternas fatales es la incredulidad y la cobardía es la antesala de la incredulidad. Cobarde es aquel que siente miedo ante situaciones difíciles o desconocidas o muestra falta de valor para emprender acciones peligrosas o que conllevan cierto riesgo a su parecer sea que si son peligrosas o no. Creer en Jesús implica renunciar al pecado, arrepentirnos, vivir nuestra vida de acuerdo a sus enseñanzas y como eso es desconocido y requiere valor la gente por lo general rechaza el evangelio. Es notable que la palabra cobarde aparece una sola vez en toda la Biblia y en plural encabezando la lista junto con los incrédulos de los que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre por la eternidad. Jesús realizó la mayoría de sus milagros en Capernaum una de las principales ciudades de Israel en tiempos de Jesús sede de la crema y nata de los ricos nobles y líderes religiosos sin embargo no creyeron en Jesús por eso Jesús pronunció juicio y profetizó sobre esa ciudad y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo hasta el Hade serás abatida porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti habría permanecido hasta el día de hoy por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti con esa sentencia Jesús demuestra que el pecado de la incredulidad es más grave que cualquier otro pecado y será castigado más duramente que la fornicación el adulterio el homosexualismo y los asesinatos en el año 70 el César decretó que todas las ciudades de Israel fueran arrasadas y quemadas a fuego y los judíos expulsados de sus tierras y así sucedió siglos después todas las ciudades de Israel han sido vueltas a habitar y redificadas con excepción de Capernaum que hasta el día de hoy ha dejado de existir tal como Sodoma y Gomorra entonces no creer en Jesús es el peor pecado el más grave el que tiene consecuencias fatales eternas y la obra del Espíritu Santo en los no creyentes es convencerlos de eso como aseguró Jesús si no creen que yo soy en sus pecados morirán lo segundo es convencer al mundo de justicia por cuanto Jesús fue al Padre y no lo verían más la palabra justicia aquí en griego es dikaiosune que significa rectitud equidad de carácter o acto los seres humanos establecen estándares de moralidad de rectitud que varían de una cultura a otra y hacen que el bien y el mal sean en cierta manera relativos lo que es bueno en algunos lugares es malo en otros y la definición del bien no es la misma para todas las culturas eso produce que hay algunos que se sientan o crean que son mejores o más buenos que otros y clasifica a la sociedad entre buenos y malos sin embargo eso es totalmente equivocado porque a los ojos de Dios todos estamos perdidos y todos somos malos todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios como dice el Espíritu Santo por medio de Pablo a los romanos no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos nos desviamos a una nos hicimos inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino más Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros entonces eso significa convencer al mundo de justicia que todos somos pecadores y que necesitamos a Cristo y el perdón de nuestros pecados porque Jesús al resucitar de los muertos condenó al pecado en la carne y fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él solo Jesucristo puede perdonarnos y limpiarnos de nuestros pecados lo tercero es convencer al mundo de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado el príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos si éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás la sentencia contra Satanás y sus ángeles ya ha sido dictada y es el agua de fuego eterno que fue preparado precisamente para él y los ángeles que pecaron y no guardaron su dignidad sino que lo siguieron en su rebelión el infierno no fue diseñado para los seres humanos pero será su destino si no creen en Jesús y eso es de lo que los convence el Espíritu Santo porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente tampoco perdonará a los que rehusen creer en Jesús eso significa convencer al mundo de juicio y esta es la obra del Espíritu Santo en los no creyentes es para que crean en Jesús y puedan nacer de nuevo pasar de muerte a vida de las tinieblas a la luz ser trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo sin embargo esa obra continúa durante toda la vida del creyente porque desafortunada y frecuentemente quitamos los ojos de Jesús minimizamos el pecado nos creemos mejores o más santos que otros y llegamos a pensar ilusamente que nuestros pecados no tendrán consecuencias por eso es importante no solamente conocer y creer la verdad acerca de estas tres cosas pecado justicia el juicio sino alinear nuestras vidas conforme a lo que creemos tercera cosa que el Espíritu hace en nosotros nos convence de pecado Juan 16 8 al 9 y cuando el venga convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado a la justicia y al juicio en cuanto al pecado porque no creen en mí es el Espíritu quien nos convenció de nuestros pecados y quien convence a los demás de sus pecados no nosotros es mejor orar por los demás para que el Espíritu obre en ellos y no darles de bibliazos y ser piedra de tropiezo cuarta cosa cuarta cosa que el Espíritu hace en nosotros nos convence de justicia Juan 16 10 en cuanto a la justicia porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme acerca de lo que es correcto y justo y de lo que no es quinta cosa que el Espíritu hace en nosotros nos convence de juicio Juan 16 11 y en cuanto al juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado aceptar la responsabilidad de nuestros actos sexta cosa que el Espíritu hace en nosotros nos enseña que hablar Lucas 12 12 porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder nos da poder para testificar Hechos 1 8 pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes en Jerusalén por toda Judea en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra octava cosa que el Espíritu hace en nosotros nos fortalece Hechos 9 31 la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea Galilea y Samaria se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número novena cosa que el Espíritu hace en nosotros nos llena del amor de Dios Romanos 5 5 y esa esperanza no acabará en desilusión pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor en el cristianismo lo más importante es el amor y este ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado en vez de pedir amor debemos dejarlo fluir hacia los demás rindiéndonos al Espíritu décima cosa que el Espíritu hace en nosotros nos guía Romanos 8 14 pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios onceava cosa que el Espíritu hace en nosotros nos da seguridad de adopción Romanos 8 16 pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios el cristiano verdadero conoce a Dios de la misma manera que se conoce a sí mismo sabe que Dios es más real aunque lo que ve en sus ojos o palpan sus manos lo sabe de tal manera que su vida daría por él si fuese necesario esa seguridad solamente la da el Espíritu Santo él vino a tomar las palabras de Cristo y a colocarlas en el corazón humano y eso es exactamente lo que hace podemos llevar el Evangelio de Jesucristo a los paganos en Bornea o África por medio de argumentos de lógica pero ellos jamás se convertirán pero vayamos a predicarles a Cristo y las vidas de ellos serán cambiadas ellos dejarán sus maldades y serán cambiados del mal a la justicia aprenderán a leer y a escribir a estudiar sus Biblias a evangelizar y a establecer la Biblia en todo lugar ¿cómo? solo por el testimonio del Espíritu Santo en sus corazones dándoles la seguridad de que son hijos de Dios seaba cosa que el Espíritu hace en nosotros nos ayuda en la debilidad Romanos 8.26 además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad por ejemplo nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras treceava cosa que el Espíritu hace en nosotros nos santifica Romanos 15.16 soy un mensajero especial de Cristo Jesús enviado a ustedes los gentiles les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios hecha santa por el Espíritu Santo catorceava cosa que el Espíritu hace en nosotros nos revela secretos de Dios primera de Corintios 2.10 pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios y nosotros hemos recibido al Espíritu de Dios no al Espíritu del mundo de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana en cambio hablamos con palabras que el Espíritu nos da usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales quien se haga cosa que el Espíritu hace en nosotros nos reparte dones primera de Corintios 12 14 al 11 a cada a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial a otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro Espíritu todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones solamente él decide qué don cada uno debe tener dieciséis ava cosa que el Espíritu hace en nosotros nos bautiza en la iglesia primera de Corintios doce trece entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles algunos son esclavos y otros son libres pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu y todos compartimos el mismo Espíritu diecisiete ava cosa que el Espíritu hace en nosotros nos sella para salvación Efesios uno tres y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad la buena noticia de que Dios de que Dios los salva además cuando creyeron en Cristo Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo el cual había prometido tiempo atrás dieciochoava cosa que el Espíritu hace en nosotros nos garantiza la salvación Efesios uno catorce el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza diecinueve ava cosa que el Espíritu hace en nosotros nos da dominio propio segunda de Timoteo uno siete pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez sino de poder amor y autodisciplina veinteava cosa que el Espíritu hace en nosotros nos anhela celosamente Santiago cuatro cinco acaso piensan que las escrituras no significan nada ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel veintiunava cosa que el Espíritu hace en nosotros nos habla la palabra de Dios Apocalipsis 2 7 todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias tienes que empezar tienes que empezar en la primera página de la Biblia donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico el Espíritu de Dios está ahí sobre todo el caos moviéndose listo para traer vida orden y belleza pero ¿quién es el Espíritu de Dios? el Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios la palabra hebrea es Ruach Ruach tienes que carraspear al final entonces ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas pero lo que todas tienen en común es energía energía ¿cómo es eso? hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles sí ¿el viento? en hebreo eso es Ruach ahora respira profundamente ¿sientes eso dentro de ti? sí el aire específicamente la energía la vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente eso también es Ruach esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios así como el viento y el aliento son invisibles el Espíritu de Dios es invisible el viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso así como el aliento nos mantiene con vida el Espíritu de Dios sustenta toda la vida sí Ruach mientras continuamos a través de la historia bíblica vemos al Ruach de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas la primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José el Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños y luego le sucede un hombre llamado Besaleel quien es un gran artista el Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo también vemos el Ruach de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios exactamente este es el problema como lo vieron los profetas aunque el Ruach de Dios había creado un mundo realmente bueno los humanos habían cedido al mal habían desatado el caos en él a través de su injusticia un nuevo tipo de desorden sí y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría así como en Génesis 1 pero ahora para transformar el corazón del hombre para capacitar a la gente para amar a Dios y a los demás ¿cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? pasan los siglos y se nos presenta Jesús al principio de su misión hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán el cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave la historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación vemos que esto sucede cuando él sana a las personas o les perdona sus pecados él está creando vida donde antes había muerte los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar pero incluso ahí el Espíritu de Dios está obrando los primeros discípulos de Jesús quienes lo vieron resucitado de los muertos dijeron que fue el Espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos este es el principio de la nueva creación si y esta todavía continúa cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo poco después de eso el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios hoy el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros si guiando a las personas hacia Jesús transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo la esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo la historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida ¿cuál es la obra principal del Espíritu Santo en el creyente? antes de que todo fuera creado Dios ya existía el único Dios verdadero Padre, Hijo y Espíritu Santo ha existido desde la eternidad nadie lo creó porque Él es yo soy el que existe en sí mismo Dios resplandecía en su propia gloria entonces Dios hace la creación tanto la celestial como la terrenal la creación está en Dios y crea todo en Jesús y para Jesús Padre Hijo y Espíritu Santo crean el mundo espiritual como el natural crean a los ángeles y seres y lugares celestiales y crean a los seres humanos los animales y el universo entonces todo lo que ocurría en Dios estaba dirigido por Él mismo por su mente que expresaba el supremo bien pero el hombre eligió su propia gloria en vez de la gloria de Dios y fue destituido de la gloria de Dios ahora el hombre ya no está con Dios a pesar de que Dios está con el hombre y está con su pueblo pero el hombre no está en Dios en el antiguo pacto Dios estaba con su pueblo pero no estaba en su pueblo no estaba dentro del hombre la solución que Dios propone a un hombre destituido de la gloria de Dios es incluirnos en Él por medio del Espíritu Santo la manera en que el Espíritu Santo obra en el antiguo pacto es diferente a la manera en que obra en el nuevo pacto todos los creyentes ahora debemos ser ministros competentes de ese nuevo pacto todos los creyentes sin excepción y esto es tremendo porque cuando Cristo murió y resucitó todo todo cambió si hoy se repitiera el episodio de David y Goliat David tuviera que haber puesto la otra mejilla ante Goliat porque todo ha cambiado completamente todo Jesús dijo oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente pero yo les digo no resistan al que es malo antes a cualquiera que te hieren la mejilla derecha vuélvele también la otra amen a sus enemigos bendigan a los que los maldicen oren por los que los ultrajan y persiguen para que sean hijos de su padre que está en los cielos todo ha cambiado absolutamente todo cuando miramos a David a Elías a Eliseo y a los profetas antiguos y se habla del Dios de Elías el Dios de Eliseo el Dios de David tenemos que saber que nosotros no somos David ni llegaremos a serlo ni Elías ni Eliseo no nosotros somos Cristo si somos Cristo porque en Cristo no hay judío ni griego ni bárbaro ni esita ni esclavo ni libre ni siquiera varón ni siquiera mujer en Cristo Él es todo en todo y estamos completos en Él Jesús es la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo esto es un punto fundamental para entender la obra principal del Espíritu Santo en el creyente porque se predica un evangelio que trae las enseñanzas del antiguo testamento al nuevo testamento como si Cristo nunca hubiese muerto y resucitado y eso es un problema tremendo porque ahora después de la resurrección de Jesús ya no hay iluminados ya no hay ungidos el ungido en el nuevo pacto es Cristo esto significa que el que tiene a Cristo tiene la unción del ungido la unción del santo que es Cristo en nosotros y por esa razón estamos completos en él en Cristo nos fueron dadas todas las cosas eso es un punto fundamental porque lo mejor no está por venir lo mejor ya vino y está en nosotros y estamos completos no nos hace falta absolutamente nada el evangelio no se comunica en necesidades se comunica en plenitud porque en Cristo nos fueron dadas todas las cosas y este es el punto que la mayoría no entiende y no practica si yo creo que tengo que ir a un líder espiritual o a una reunión o a una iglesia para recibir lo que Dios tiene para mi vida o que tengo que recibir el Espíritu Santo como si no lo hubiese recibido ya desde que creí en Cristo o que la obra del Espíritu es añadir a lo que ya hizo Jesús entonces no he entendido ni el evangelio ni la obra del Espíritu Santo por ejemplo si alguien te dice tú tienes que ir a esta iglesia o a esta otra para recibir bendición o tienes que escuchar este u otro predicador para que recibas bendiciones está totalmente equivocado porque la escritura dice que todas las bendiciones ya nos fueron dadas en Cristo y las bendiciones son espirituales y se encuentran en regiones celestiales además de que todas las promesas en Cristo son un sí y son un amén en el antiguo pacto Dios dispensaba las bendiciones y las condicionaba si haces esto te daré esto si me obedeces te bendigo pero ahora en Cristo Dios agarra todas las cosas que pertenecen a la vida terrenal y espiritual todas las bendiciones que necesitamos y podamos llegar a necesitar y las pone todas en Cristo y nos las da en su Hijo ¿qué quiere decir eso? Dios no nos dio vida Dios no nos otorga el perdón Dios no nos da gozo Dios no nos da redención ni bendiciones no Dios nos dio a su Hijo en donde está la salvación la redención el gozo el perdón las bendiciones Dios nos dio a su Hijo donde está todo eso quiere decir que no tenemos que esperar ninguna bendición no somos gente esperando las bendiciones sino que somos gente que debe vivir en el curso de las bendiciones y en el curso de las promesas que Dios administra por medio del Espíritu Santo conforme a su propósito para modelarnos a la imagen de su Hijo nosotros somos personas completas en Cristo por eso si yo llego a creer que tengo que ir a alguien o a un lugar para recibir algo de parte de Dios no he entendido ni el Evangelio ni la obra del Espíritu Santo y si el líder a quien voy me dice lo mismo que para ser bendecido y recibir algo de parte de Dios tengo que ir a la iglesia o a un retiro o a un encuentro y escucharlo a él entonces él me va a manipular y además de usurpar el lugar de Dios ambos serán extraviados por eso el Espíritu Santo es enfático cuando dice por medio de Pablo si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias pleitos blasfemias malas sospechas disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales dice el Espíritu Santo y lo reafirma con Juan cuando dice miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo sino que reciban galardón completo cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo ese si tiene al Padre y al Hijo entonces la principal obra del Espíritu Santo en el creyente es mostrarle que Jesucristo es la fuente de todas las bendiciones que en Él estamos completo que en Cristo lo tenemos todo y que no nos hace falta nada ni nadie y que el medio para acceder a esas bendiciones la manera de echar mano de todo lo que ya nos ha dado para apropiarnoslo y disfrutarlo es la cruz de Cristo el camino de la cruz es la senda es el camino es la manera para recibir todo lo que Dios ya nos ha dado en su Hijo Jesús la obra principal del Espíritu Santo en nosotros los creyentes es revelarnos a Cristo y el camino de la cruz para que podamos ir siendo transformados a la imagen y semejanza de Jesús en carácter y conducto por eso debemos poner nuestra fe en Cristo y solamente en Él y lo que Él hizo en la cruz por eso nuestra oración por nosotros debe ser lo que oraba Pablo por Él y por los cristianos ore junto conmigo por esta causa también yo habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por ustedes haciendo memoria de ustedes en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no sólo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo fin y y Gracias por ver el video